Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ten a mi Ay papi tu quieres Suavemente yo con el gembo, así tienes que hacerlo slow Con el gembo, al son del flow, arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo con el gembo, así tienes que hacerlo slow Con el gembo, al son del flow, arriba, arriba, arriba otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Ay papi Siempre papi, no quien papi, eh, no la llevamos rapid Siempre papi, no quien papi, demasiado flow y pa' la nena gratis Siempre papi, no quien papi, eh, no la llevamos rapid Siempre papi, no quien papi, demasiado flow y pa' la nena gratis Los que conquistan con dinero se la llevan de primero Pero siempre vienen pa' donde están Ellos le ocupan la cartela y también dan el hogar Por el cuanto que le gastan y el que goza soy yo Yo no compro mujeres, yo les doy lo que quieren Conmigo no les falta porque pendejo ya tienen Yo no compro mujeres, yo les doy lo que quieren Conmigo no les falta porque pendejo ya tienen Siempre feliz Nunca infeliz Siempre activo Nunca inactivo Siempre perreo Nunca inferreo Luigi Como que se la pusimos feo Siempre feliz Nunca inferi Siempre activo Nunca inactivo Siempre perreo Nunca en perreo Luigi Como que se la pusimos feo Siempre papi, no quien papi Aquí no la llevamos bien rapid Siempre papi, nunca un papi Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis Siempre papi, nunca y papi Y nos la llevamos bien rapi Siempre papi, nunca y papi Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis Abran camino, llegaron los papis Cero mala vibra, siempre happy Hey, dímelo mami Para acá no vengas a buscar money No, deschapeale a él Yo ando burlao como Deschapel Hey, pero él tampoco se deja Son hinchapeable, esa es la moraleja Barpin' con el booking sucio Oh, yes Ando con el más querido de internet Yes, la baby tiene sex Ok, abre la boca pa' quitarte la sex Siempre papi, nunca y papi Hey, no la llevamos rapi Siempre papi, nunca y papi Demasiado flow y pa' las nenas gratis Siempre papi, nunca y papi Y nos la llevamos bien rapi Siempre papi, nunca y papi Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis Wow, el boqui sucio Luigi Yo, dímelo, Balvin Llegaron los papis ¿Qué pasó? Ney, el alma secreta Sky, rompiendo el bajo Siempre real, nunca inreal Siempre grato, nunca ingrato ¿Qué pasó? Luigi 21 Y siempre papi, muqui, papi Y tú estás loco, cabrón Del arolo, papi ¡Gracias!